África, al sur de África, ahora son las 3 de la mañana, 13 minutos y ahí está este titán. Qué amor, porque están ahí. Los dos sin dormir, unos campeones realmente. Nos vamos a Zimbabue, por eso suena a la Zimbabue de fondo. Qué guiño, estupendo. Para decir a Max Altí. Max, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, muchas gracias a los dos por estar despiertos ya, por eso es heroico. Sí, impresionante. Sí, fue heroico, sí, 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 apoyamos. ¿Cuánto hace que están ahí y por qué? Cuéntenle a la gente. Bueno, nos vinimos el año pasado, en mayo, que le ofrecieron un trabajo con la Organización de Migraciones a Leticia. Aquí, con Naciones Unidas, con un programa de control de tráfico humano, que es un tema importante acá, porque mucha gente de Zimbabue se va a trabajar a Sudáfrica y terminan víctimas de tráfico. Es una zona complicada. Y Zimbabue es un país que está en dificultades hace muchísimo tiempo, ¿no? Por más que, bueno, Sudáfrica es un país riquísimo y sólido, pero Zimbabue es el Venezuela, digamos, de la zona. Sí, claro. Índices de pobreza de economía desgarradores, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que nos llamó la atención, nosotros hemos trabajado en varios países de África y lo que nos llamó la atención en realidad es lo bonito que es y lo espectacular que es la ciudad de Harare, la capital donde estamos, es como una especie de cómo vivir en un parque. Es una cosa sorprendente, digo, no esperábamos una cosa así. O sea, es un país que fue muy desarrollado en su momento, tuvo un desarrollo económico enorme, tenía una infraestructura espectacular, tiene uno de los mayores índices de educación de África. Tenía el mejor sistema de salud en los años 80. Eso, tenía un sistema de salud impresionante, pero fue destruido. Es una cosa similar a lo que ha pasado con Venezuela. O sea, un desarrollo fuerte y después años de problemas políticos, sobre todo, que lo colapsaron. Entonces, ahora, hace varios años, están viviendo mal y por eso está pegando muy mal esta pandemia. Max, en ese panorama, ¿cómo los agarra a ustedes también? ¿Están en cuarentena? ¿Cómo es la cosa social también ante esta problemática global? Desde hoy, hoy empieza el total lockdown. No se puede salir de casa por tres semanas hasta el 21 de abril. Yo, como soy personal de emergencia de la organización, entonces tengo autorización para salir, pero tuvo que pedir, requisitar autorización especial. Solo se puede salir para hacer compras en un rayo de cinco kilómetros de la casa y compras de comida y ir a la farmacia y ahí está. Sí, sí, el gran tema, en realidad, de esto, que es lo que estábamos discutiendo nosotros sobre, para toda la región, en realidad, una cantidad de países muy, muy pobres, el gran tema es qué va a pasar con la gente que vive el día a día, ¿no? O sea, los que dependen del plata que ganan en el día para comer. La economía informal en Zimbabue es casi 80%, o sea, hay gente que vive de pequeños negocios en la calle, comida, de todo, comida, ropa, lo que sea. Y toda esa gente lo cerraron, todo de vuelta. Y no hay absolutamente ninguna red social de apoyo, de nada. Entonces, ya había una situación de, estábamos en una situación de escasez de alimentos por sequía. Entonces, ya había un programa, el Programa Mundial de Alimentos, para distribuir comida, porque había zonas que estaban, digamos, con hambre, pasando hambre. Entonces, la situación es dramática. Para esa gente la situación es dramática, porque no tienen dónde ir. En India, ustedes habrán visto de repente que hicieron también una cosa brutal, en cuatro horas cerraron el país, y se armó un éxodo de toda la gente que vivía en la calle, que son millones, están en éxodo hacia sus pueblos para poder, por lo menos, comer. Entonces, bueno, muriendo en las carreteras, porque no tienen cómo llegar a sus pueblos, pero están intentando hacer eso. Y aquí el problema es que no hay comida en los pueblos. Entonces, no se sabe muy bien a dónde van a ir. Es la gran dificultad de esa pandemia arriba de los países que ya tienen problemas, ¿no? Porque sí, es necesario quedar en lockdown. El distanciamiento social y todo el confinamiento es muy importante. Pero, claro, lo que hacer con la economía, sobre todo países que ya tienen muchos problemas de desarrollo, como es el caso de Zimbabue. Entonces, y con un gobierno que no tiene capacidad ni condiciones en el momento de proveer ningún apoyo social a la gente. Excelente el panorama. Gracias por contarnos todo esto, ¿no? Porque es una realidad que no conocemos, obviamente, y que siempre decían, cuando llegue África se va a complicar, como van de parte de Asia. Así que, gracias a los dos por el tiempo, la onda. Y la hora también, impresionante. Un placer. Está bien, bueno. No, 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 no. Los dejamos dormir, los dejamos dormir. Y bueno, nosotros no...